Everett Mauricio Guerrero Tellez. Mauricio nació en Bogotá, Colombia, hijo mayor en su familia, junto a sus dos hermanas menores. Es ingeniero electrónico de profesión, pero su corazón siempre supo que el arte y las comunicaciones impulsan sus emociones. Estudió también actuación por más de cinco años, actuando en más de 150 puestas en escena teatral. También participó en el Festival Iberoamericano de Teatro, en obras dirigidas por su maestra, la reconocida actriz colombiana Miriam de Lourdes. Apareció en algunos comerciales de televisión y en una telenovela colombiana producida por RTI para Telemundo en los Estados Unidos, Flor Salvaje. Para este tiempo también completó estudios en comunicaciones y presentación en la Academia de Rafael Poveda, reconocido periodista colombiano. Su vida se detuvo por un momento luego de sufrir un accidente en motocicleta que le ocasionó un trauma cráneo encefálico y lo dejó en estado de coma, muy cerca de morir. Hoy asegura que Dios y la vida lo hicieron un milagro, recuperándose de manera extraordinaria frente a los diagnósticos médicos. Para este momento trabajaba como ingeniero en Colombia, pero también era corresponsal de noticias desde su país para un programa de radio en Washington, en la cadena radial Unida 900, llamado Buen Día desde Washington. Mismo nombre que utilizó para crear su canal en redes sociales cuando regresó a los Estados Unidos hace seis años a estudiar inglés y una maestría, teniendo siempre presente al mundo para traer información con las noticias, como lo hace hasta hoy día a través de su canal Buen Día desde Washington. Llegando a Estados Unidos, fue nombrado asistente de producción del programa Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri de la cadena internacional NTN 24 de Colombia, transmitido a los Estados Unidos y Latinoamérica desde Washington. Durante su tiempo con ellos, el programa ganó el premio Emmy Award. Con sus publicaciones y por sus trabajos audiovisuales en las redes, fue contactado por quien considera un ángel que impulsa e inspira su camino periodístico, Madeleine Jordan, reconocida chef y presentadora, quien lo invitó a ser parte de su programa presentado en Telemundo 44. Inicialmente presentó la sección creada y producida por él, el Top 5, y luego la sección Manejando Ando, visitando distintos lugares en el mundo para ser parte del staff principal y convertirse en copresentador de varias temporadas junto a Madeleine en el programa ganador de un Emmy Award en la cocina con Madeleine Jordan. De frente a un futuro prometedor, a punto de graduarse de su maestría y compartiendo parte de su historia, exaltamos su resiliencia, constancia, humildad y carisma, que a través de su talento llega a todos quienes lo rodean y hoy le conocen un poco más, por el talento que comparte con la comunidad y por su búsqueda incansable por encontrar lo que siempre ha sentido como parte de sus sueños. Desde Colombia en representación de todo Latinoamérica, él es Mauricio Guerrero. Dios los bendiga y que tengan un bendecido segundo mes. Marís, recordando siempre que en la cocina, no solo se cocina. Buen día desde Washington con Mauricio Guerrero. En su entrega 2024 los Golden Latin Award, reconocimiento por su talento para Mauricio Guerrero.